Dale pues, ahí estamos nuevos de Sinaloa, besos pa' Javier, dale pues Ahora sí con ustedes, gente bonita, esta bonita noche, diviértanse con nuevos de Sinaloa y dice Yo no sé, lo que habría dado yo, yo creo que sin pensarlo, toda mi vida, por despertar contigo, toda mi vida, por despertar contigo, cada mañana, yo creo que sin pensarlo, toda mi vida, por despertar contigo, cada mañana. Y te daría, por amor, lo diera todo, por despertarte en las mañanas, por un beso, y decir, que no le diera todo, y si hacer, que me ser, que da tu cuerpo, y te daría, Por amor nos diera todo Con despertar tu dolor y tus heridas Hacer un lado donde nos quedes y nos olvidamos Y compartir con tu belleza y alegría Yo no sé quién lo había dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde sólo se hablara del amor Si tuviéramos dentro nuestro pequeño mundo Y que la herida por amor nos diera todo Por despertar con las mañanas por un mes Y decir al oído que te adoro Y hacer un beso de la cucurra en todo Y que la herida por amor nos diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer un lado donde nos quedes y nos odio Y compartir tristeza y alegría